La cuarta nota, ¿cierto? De nuestro... Uy, se hizo, anduvo pegando el computador. En la clase anterior, nosotros vamos a poner la cuarta nota, y la cuarta nota coincidera el tema de las tareas. En la clase anterior, ¿cierto? Yo les mostré este mismo cuadro, donde se describían cuáles eran todas las tareas que ustedes me tenían que enviar para tener esa cuarta nota. Ya algunos de sus compañeros me enviaron todas estas tareas, entonces ellos en la plataforma ya figuran con la cuarta nota y está lista. Pero para el resto, les recuerdo que la próxima semana yo recibo estas tareas hasta el 15, o sea, hasta el día martes, si no me equivoco. ¿Ok? Recuerden que tenemos aquí, acá salen las fechas de cada una de estas tareas, y entre paréntesis, ¿cierto? Estaban las clases donde ustedes las podían encontrar. ¿Ok? Pero yo también, para facilitar un poco el tema, para que no se compliquen con buscar clase a clase, ¿cierto? Hice un archivo donde están todas estas tareas que ustedes me pueden enviar. Yo se las voy a enviar al final de la clase. Recordemos que en la clase anterior habíamos dejado esta tarea, ¿cierto? Que hablaba de los adjectives, los adjetivos que vimos la clase pasada. ¿Qué tenían que hacer aquí? ¿Cierto? Buscar el significado de cada uno de estos adjetivos, y luego escribir un ejemplo, obviamente poniendo en práctica el adjetivo. Recuerden que los adjetivos, ¿cierto? Nos servían para darle una calificación, para darle una cualidad, ¿cierto? A, en este caso, las ciudades o los lugares que estábamos describiendo. ¿Ok? So, guys, recuerden ponerse al día con el tema de las tareas, como yo les dije, las voy a recibir hasta el próximo miércoles de la otra semana. ¿Ok? So, today we're going to talk about the last vacations. This is the topic for today. Este es el tema de nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer hoy día? We're going to listen to a description of different places. Vamos a escuchar una descripción de distintos lugares. And we're going to describe our last vacations. Vamos a describir, ¿cierto? Las vacaciones utilizando los adjetivos. ¿Ok? So, but first, primero, ¿cierto? Me gustaría que en el chat, si pueden activarlo, ¿cierto? Sí, está activo. If you can tell me two adjectives. Dos adjetivos, ¿cierto? Con el que podemos describir alguna ciudad, algún lugar. Un ejemplo, ¿cierto? Dos ejemplos de dos adjetivos que podemos utilizar para describir alguna ciudad. So, guys, recuerden que pueden ustedes activar su micrófono o también pueden escribir en el mismo chat. Ahí Fernanda me preguntaba si me podía enviar la tarea. Sí, no hay problema, Fernanda, la puedes enviar. So, guys, la primera actividad es nombrar solamente dos adjetivos que podemos utilizar para describir una ciudad, un lugar, ya sea natural, etc. Ok, we have one that is big, ¿cierto? Que es grande. ¿Qué otro adjetivo más podríamos utilizar? We have big. What else? Ok, beautiful. What else? Ahí ya llevamos dos, necesitamos más. Nosotros recuerden que en la clase anterior vimos más adjetivos, ¿cierto? De eso se trató la última clase. So, guys, what other adjectives? Ahí yo veo que está conectado Benjamín, Vicente, Javier, Jaime, Oscar, Ivania, Amanda. So, guys, we are mentioning adjectives. Estamos mencionando, ¿cierto? Adjetivos. It's very simple, es muy sencillo. Si no lo saben, quizás en inglés los pueden mencionar en español. Adjetivos, cosas que califican, ¿cierto? Que le dan una cualidad a las cosas. So, we have big, beautiful. What else? Ok, Amanda dijo feo. Yeah, that's an adjective. Eso es un adjetivo, ¿cierto? Feo en inglés se dice ugly. Ahí tenemos otro. ¿Qué otro adjetivo más? Recuerden, chicos, si no quieren activar su micrófono, su cámara, pueden escribir en el chat, no hay problema. Ok, Amanda dice small, ¿cierto? Small es el contrario de big, el contrario de grande. Ok, what other adjective puede ser? ¿Alguien recuerda cómo decíamos, cierto, un lugar que era ruidoso? Un lugar ruidoso, por ejemplo, Santiago. Ok, noisy, ¿cierto? Santiago, ¿cierto? Y San Noisy City, es una ciudad que es muy ruidosa. ¿Y cuál sería el contrario, cierto, de noisy? Un lugar que es más callado, más calmado, ¿cierto? What is the opposite of this? Recuerden que estas son palabras que oímos netamente en la clase anterior, guys. Ok, Amanda dice silencioso en ciertos lugares. ok guys so that's what we're going to do today we're going to talk about the adjectives and everything so the first part la primera parte chicos aquí yo necesito que ustedes o bien activan sus audios o escriben en el chat y aquí tenemos en this case we have a column full with adjectives tenemos una columna llena de 11 adjetivos we have polluted we have fantastic boring, dangerous, cheap expensive, popular, fun interesting, noisy and quiet ¿qué debemos hacer con estos? conectarlos con sus definiciones ok, that's what we have to do ok, we have here all the adjectives y acá en el lado derecho tenemos las descripciones por ejemplo la primera dice a place, un lugar, ¿cierto? full with noises, lleno de sonidos, very loud a place full with noises and very loud un lugar lleno de sonidos sonidos que son muy fuertes then B dice a place where there isn't much to do un lugar donde no hay mucho isn't much no hay mucho para hacer then letter C it says a place that doesn't cost much money un lugar que no cuesta mucho dinero a place that costs a lot of money un lugar que cuesta mucho dinero aquí tenemos opuesto, ¿cierto? that doesn't cost much que no cuesta mucho dinero and here we have the opposite, ¿cierto? a place that costs a lot of money que cuesta mucho dinero letter E dice a famous place un lugar famoso, ¿cierto? famous visited by many people then in D F we have a place with many things to do and entertainment un lugar, ¿cierto? donde se pueden hacer muchas cosas donde hay mucho entretenimiento then G it says a place that is very calm un lugar, ¿cierto? que es muy ¿a qué se parece esta palabra, chicos? in Spanish we have this word here calm un lugar, ¿cierto? muy calmado H dice a place that is intriguing to people un lugar que le intriga a las personas ¿ok? I it says a place with a lot of contamination un lugar, ¿cierto? con mucha contaminación J it says a place not so safe un lugar no tan seguro safe significa en español seguro and then the last one it says a place that is amazing or wonderful ¿ok? so guys what you have to do here lo que ustedes deben hacer acá, ¿cierto? es conectar, ¿cierto? los adjetivos que aparecen acá en numerados del from 1 to 11 conectarlos con las definiciones que están acá so that's what you have to do so guys you can send it lo pueden enviar, ¿cierto? por medio del chat alright so en el chat Amanda dice let's see seven with eight ok popular ok Amanda decía popular is with this one a famous place visited by many people ok Amanda very good ¿cierto? tenemos la siete que es popular un lugar cierto famoso visitado por muchas personas ok ahí en el chat también David dice la diez corresponde a la ok la diez noisy is a place full with noises ok vamos a ver Amanda dice también la dos con k ok fantastic ok very good Amanda ¿cierto? un lugar que es fantástico ¿cierto? is amazing or wonderful aquí tenemos tres palabras que significan más o menos lo mismo ¿cierto? amazing wonderful and fantastic son todos sinónicos ok ¿qué otro lugar? tenemos ya la siete ¿cierto? o la e tenemos la a with ten and k with two ok then David in the chat says c with five ok a place that doesn't cost much with five ok good ¿cierto? un lugar que no cuesta mucho o sea donde uno no gasta mucho dinero es un lugar que es cheap un lugar que es barato ok very good what about the rest guys ok del resto chicos no solamente una clase de dos personas right what about the rest tenemos cierto otros adjetivos tenemos por ejemplo este polluted esto tiene que hablar con el tema de la calidad del aire ¿cierto? de la basura etc tenemos aquí boring ok boring algo que no es muy entertaining we have expensive here ok este es uno de los contrarios que aparece acá ok we have then David says in the chat number three which is boring ¿cierto? va con letter B a place where there isn't much to do ok boring ¿cierto? es un lugar donde no hay mucho que hacer los lugares boring generalmente no tienen muchos sitios donde uno puede ir a visitar o actividades que hacer ok Jaime says eleven is G let's see eleven says quiet a place that is very calm ok good Jaime ¿cierto? quiet ¿cierto? es un lugar que es muy tranquilo un lugar silencioso ok what else ¿qué otro más? nos queda por ejemplo interesting fun expensive dangerous and polluted nos quedan esos ok in the chat David también dice a place with a lot of contamination ¿cierto? un lugar con mucha a lot significa mucho con mucha contaminación sería en este caso a polluted place un lugar que está contaminado then Jaime in the chat said letter this one ¿cierto? la siete sería F a place with many things to do ok nosotros habíamos dicho que es cierto la número siete iba con la de cierto lugar famoso que es visitado por muchas personas pero ¿cuál sería this one? letter F a place with many things un lugar con muchas cosas para hacer y con entretenimiento which one is this one? ok so there in the chat someone says it's a fun place un lugar que es entretenido divertido ¿cierto? eso es contrario un lugar que es boring right ok and then which one we're missing what about this one dangerous dangerous do you know the meaning in Spanish ustedes saben cierto el significado de dangerous in Spanish peligroso alright so what would be the opposite ¿cuál sería lo opuesto en este caso? seguro un lugar seguro exactly so in this one number four right we'll be joined with this one a place not safe safe en inglés o en español en este caso significa seguro so a place that is not safe un lugar que no es seguro cierto es un lugar that is dangerous ok so we have here all of the adjectives tenemos polluted que significa un lugar que está contaminado fantastic ustedes saben que es el sinónimo de amazing and wonderful lugares que son asombrosos increíbles etc we have boring lugares que son aburridos ok dangerous que hace un momento lo dijimos es un lugar que es peligroso cheap and expensive son los opuestos de cada uno cheap es barato and expensive es caro pueden nombrar lugares que sean expensive en chile lugares que sean caros en chile do you know any place that is expensive in chile algún lugar que ustedes conozcan que nosotros podamos decir oh that place is expensive ese lugar es caro como cual recuerden que expensive cierto es caro y supuesto cierto es cheap barato ok then we have popular popular cierto fun algo que es fun es algo que es divertido what about interesting que hay de esta interesting que significará interesting interesante ok so an interesting place what could be an interesting place cual podría ser un lugar that is interesting guys cual podría ser un lugar interesante para ustedes para ustedes por ejemplo si hablamos de lugares turísticos what could be an interesting place for you ok y en el chat Amanda dijo number nine goes with age ok very good Amanda cierto interesting es un lugar que intriga a las personas que les resulta interesante cierto so what could be an interesting place for you guys cual puede ser cierto un lugar interesante quizás no acá en Santiago solamente o en el resto del Chile o en el mundo quizás lugares que tal vez no conozcan o han visto en internet o que han oído what place could be interesting Amanda says in the chat the forest ok el bosque ok what else could be interesting tenemos también están conectados ahí está Camilo Coronado conectado que también podría responder Fernanda también está conectada Joaquín Roa Tomás Rus está también conectado Benjamín Elgueta ok Vicente Soto también está conectado está Oscar Catalina Ivania Javier Francisca guys you can answer ustedes pueden contestar chicos no son preguntas difíciles y no es necesario que contesten en inglés yo se los he dicho so what place could be interesting qué lugar cierto a ustedes les resulta interesante o por ejemplo cuando van de vacaciones qué lugares por ejemplo son para ustedes fantastic when you go on vacation cuando van de vacaciones qué lugares les resultan fantastic amazing ¿profe? no entendí muy bien la pregunta qué lugares cierto pregunté primero qué lugar cierto a ustedes les parecía interesting interesante acá en Chile y qué otro lugar podría ser para ustedes cuando van de vacaciones fantastic fantástico o amazing wonderful y esas dos preguntas primero un lugar que les resultara interesante en nuestro país u otro lugar que fuera como fantástico interesante yo creo que podría ser el desierto ok y qué hay de fantastic como fantástico fantástico la playa yo creo ok we can say we can say the desert could be interesting ok and the beach could be a fantastic place to relax ok guys so en esta actividad lo que hicimos cierto fue conectar los adjetivos con sus definiciones ok so guys in this one we have some exercises tenemos aquí unos ejercicios y tenemos un ejemplo ok amanda decía en el chat fantastic podría ser el sur ok yo también estoy de acuerdo contigo amanda the south of chile el sur de chile cierto es fantastic ok guys so here we have some examples aquí dice santiago is a small city ¿están de acuerdo ustedes con esto? santiago is a small city is it a small santiago no right it's not a small city y acá entre paréntesis cierto sale el adjetivo que correspondería en este caso es big si se fijan la oración que sigue dice santiago isn't a small city santiago no es una ciudad pequeña recuerden que en inglés cierto los adjetivos van adelante decimos una pequeña ciudad cierto pero en realidad estamos diciendo una ciudad pequeña it's a big city ok chicos lo que tenemos que hacer acá cierto es negar primero el adjetivo que sale acá cierto el primer adjetivo que tenemos y luego responder cierto con el adjetivo entre paréntesis fíjense acá la oración decía santiago is a small city santiago es una ciudad pequeña nosotros sabemos que santiago isn't a small city it's a big city ok eso es lo que tenemos que hacer ahora por ejemplo si tomamos esta primera oración big esta es la tarea para la casa no recuerden chicos que las tareas las dejamos hasta la semana pasada hasta ahí entran las tareas netamente hoy es pura participación en clase ok so lo que ustedes van a participar hoy día yo se lo voy a considerar y lo voy a tomar como siempre puntos para las evaluaciones ok so guys que tenemos que hacer acá acá tenemos que primero negar este primer adjetivo que es boring ok y aquí dice machu picchu is boring como quedaría esta primera parte siguiendo el ejemplo que tenemos acá arriba cierto machu picchu isn't ok a ver ahí intentaron dos personas responder por micrófono ok y Amanda también respondió en el chat cierto dice Amanda dijo en el chat machu picchu isn't boring ok very good Amanda quedó bien cierto machu picchu isn't boring machu picchu no es aburrido y cómo quedaría la segunda parte cierto donde tenemos que utilizar el adjetivo interesting cómo quedaría en este caso machu picchu is interesting ok very good machu picchu cierto es interesante what about the second guys it says paris is a cheap city esta cierto es the capital of france esta es la capital de francia cierto paris is a cheap city cómo quedaría esta en la primera parte cierto cuando tenemos que negar is a par cómo quedaría recuerden cierto que el orden de la oración acá no cambia lo único que estamos negando cierto es el adjetivo este de acá cheap recuerden que significaba en español barato como quedaría paris 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 is a city cheap ok paris qué teníamos que decir aquí is or isn't paris is or isn't tenemos tenemos que negar cierto recuerden que el negar ok so listen tienes que escuchar víctor cierto tenemos que negar primero entonces porque acá no está diciendo que paris es una ciudad barata y ustedes saben que no es así right no es una ciudad barata entonces acá debemos seguir el ejemplo la forma para negar el is cierto que quiere decir que esta ciudad es debemos utilizar el isn't para decir que no es so in this case voy a ir mirando ahí en el chat ok en el chat Amanda escribió paris isn't cierto utilizamos este de acá ¿por qué? porque estamos negando este primer adjetivo queremos decir que paris no es una ciudad barata paris isn't a city chip ya ok paris isn't a cheap city el chip siempre va a quedar al lado del isn't ok eso no cambia nunca paris isn't a cheap city y luego la continuación ¿cómo quedaría que es una ciudad cara? ¿cómo quedaría cierto la continuación siguiendo el ejemplo que está acá por ejemplo tenemos aquí expensive cierto que significa caro recuerden chip era barato y aquí expensive es caro ok ahí en el chat Amanda respondió paris paris is a expense no a city expensive ok good víctor paris is an expensive cierto el adjetivo va a ir antes de city an expensive city very good ok what about the next one number three la número tres tenemos roma cierto rom the capital ¿de dónde la capital de roma? saben roger ya sé roman isn't a city modern ok recuerda víctor cierto a modern city en inglés cierto uno como que habla al revés con los adjetivos ok y eso se mantiene en inglés rom isn't a modern city ok y luego ¿cómo quedaría? tenemos aquí historical roman is a city historic ok very good an historical city recuerden los adjetivos cierto van a ir antes de city ok alright what about this one rio cierto rio de janeiro what about this one he says rio has ugly beaches dice que rio tiene playas que son feas fíjense acá el adjetivo va adelante de playas ok ¿cómo quedaría en este caso la negación de esto? rio has beaches hungry ok remember guys recuerden chicos que el adjetivo cierto va adelante siempre uno dice en español playas feas pero uno en inglés diría feas playas ok and what about beautiful rio has beautiful beaches ok alright so in this case sería rio has beautiful beaches ok what about number five dice the Atacama desert is a noisy place to visit el desierto ¿cierto? desert el desierto is a noisy place to visit ¿cómo quedaría en este caso guys? the Atacama desert isn't a noisy place to visit ok the only thing que estamos haciendo acá si ustedes se fijan es cambiar el is por el isn't ¿cierto? es lo único que cambiamos al querer negar este adjetivo so we will have to change it lo queremos cambiar por este por quiet Atacama desert is in a quiet place to visit ok we could say for example the Atacama desert is a quiet place to visit recuerden que el primer ejercicio que hacemos negamos este adjetivo y luego eliminamos este adjetivo y decimos que este lugar posee esta cualidad que está entre paréntesis ok what about six it says the forest is a dangerous place el forest ¿cierto? el bosque the forest is a dangerous place ok so ¿cómo quedaría? tenemos que negar primero este dangerous ok ok pero estamos negando este de acá ¿cierto? no estamos negando el de entre paréntesis estamos negando este que está acá al lado the forest the forest the forest is in a dangerous place ok good le queremos queremos decir ahora que tiene esta característica the forest is a wonderful excellent so that's how you do it primero lo que decíamos era negar ¿cierto? agarrábamos cambiábamos is decíamos isn't ¿por qué? porque no era un lugar así queríamos decir que era un lugar asombroso ok si se fijan aquí el cambio se da netamente por is is que ustedes saben que significa es y en este caso isn't que el lugar no es ¿y qué hacíamos? le dábamos la cualidad que sale entre paréntesis ok preguntas chicos con esto hasta aquí con el tema del is and isn't ok estuve revisando las que escribió ok very good Amanda ok guys so what about these places here do you recognize ustedes reconocen qué son los lugares que salen en estas pictures in these photos reconocen ustedes los lugares que salen en estas fotos any place that you know hasta cama creo que es ese uno ok what else qué más podemos ver acá ¿cierto? tenemos distintas imágenes de varias cosas ok we can see a beach here ok what else here there is another what about this one here esto salía ¿cierto? y esto es de la unidad del tema de los hábitats what is this? río exactly this is a river right we have a river here we have a mountain here ¿cierto? tenemos una montaña ¿cierto? we have the beach right here what about this one right here what about this one right here ¿qué será esto? dice boarding time dice seat dice clase fecha time horario dice ticket to ride what is this? ¿qué será esto? profe campo se decía wonderful no el campo ¿cierto? era el countryside lo voy a escribir ahí en el chat casi ok countryside but the countryside is wonderful countryside wonderful recuerden que era sinónimos con amazing amazing incredible increíble lugares que son asombrosos ok guys so in this one lo que tenemos que hacer we have to listen tenemos que escuchar ¿cierto? y decir a cuál lugar corresponde la descripción que dan ¿cierto? en el audio ok vamos a ir escuchando de a poco las descripciones y ustedes van a ir señalando a qué foto corresponde ok so give me a second denme un segundo chicos vamos a correr esto para acá ok so here we go track 105 students book unit 4 page 118 exercise 1 there were a lot of mountains ok that was the first one ok there were a lot of mountains so which picture is it ¿cuál de las fotos sería esta? there were a lot of mountains ok this one right here the one about the mountain ok so let's pay attention to the next one track 105 118 exercise 1 there were a lot of mountains there was a river near the cabin where did you go? I went to Iquique how did you go? I went by car where did you stay we stayed at a hotel how much was the train ticket? it was 10 pounds what did you do? I rode a horse how was your vacation? it was great what was the weather like? it was sunny and hot ok guys so we're gonna listen to this again lo vamos a escuchar de nuevo ok and pay attention to the place presten atención cierto a los lugares si se fijan en el audio cierto la persona modulo super bien o sea está super lentita la descripción de los lugares para que ustedes la puedan identificar page 101 there were a lot of mountains there was a river near the cabin where did you go? I went to Iquique how did you go? I went by car where did you stay? we stayed at a hotel how much was the train ticket? it was 10 pounds what did you do? I rode a horse how was your vacation? it was great what was the weather like? it was sunny and hot ok so we knew cierto nosotros sabíamos que en la primera era el last mountain cierto en la segunda era el caballo ok the second it said cierto en la segunda decía we stayed in a cabin near the river we stayed cierto in a cabin okay number two right la segunda sería cierto the river ok then it says where did you go? I went to Iquique cual sería esa? Iquique then it says how did you go? como fuiste cierto? and the person said I went by car I went by car so this one would be this right viajé cierto en auto ok then it says where did you stay? I stay at a hotel where did you stay? ¿dónde te quedaste? I stayed at the hotel arriba del río so which one is it? I stay at the hotel where was it? la última la que está al lado de la montaña y arriba del río decían cierto I stay at the hotel me quedé en un hotel y aquí se ven cierto unas recepcionistas cierto ok then the next one it says how did you travel? no how much was the train ticket cierto how much was the train ticket ¿cuál sería esta? un train ticket arriba del río ok el train ticket cierto es un ticket de un pasaje de tren then it says I rode a horse cierto habla de las actividades que hizo en las vacaciones I rode a horse ¿cuál sería en este caso? I rode a horse ¿cierto? aquí está debajo del sol alright estaba hablando cierto del tema de los caballos que anduvo a caballo and then the last one the vacation ¿cierto? decía que eran maravillosas so which one yo había andado en caballo so which one is it? the vacations were awesome wonderful algo así decían en el audio ¿cierto? estaban describiendo cómo eran las vacaciones and then the last one la última decía what's the weather like ¿cierto? el weather es el clima y en el audio decían it was sunny and hot ¿qué imagen sería esa? la del sol porque es divertido caliente la del sol yo creo exactly it was talking right about the weather estaba hablando netamente del clima cómo estaba el clima en esa zona ok guys so si se fijaron en el tema de las del audio ¿cierto? habían ejemplos como estos decía there was a small lake por ejemplo there was a small cabin near the river había una cabaña ¿cierto? pequeña cerca del río there were many trees si ustedes se fijan en estos dos ejemplos alguien me podría decir ¿cuál será quizás la diferencia que hay en estas dos oraciones? por ejemplo acá dice there was a small lake había un pequeño lago la segunda dice there were many trees habían muchos árboles ¿cuáles son las diferencias en estas dos oraciones? pasado line ok the two are in past las dos están en pasado pero ¿qué otra diferencia más podemos decir? por ejemplo la primera dice así there was a small lake había un lago pequeño y la segunda dice there were many trees le quitas las palabras le quitas palabras y le puedes poner otra también ok more than that más que eso que se puede hacer en todos los idiomas ¿qué más podemos decir? ¿qué es la diferencia ¿cierto? de estas dos oraciones si nosotros las traducimos there was a small lake había un lago pequeño y en esta queremos decir habían muchos árboles ¿cuál es la diferencia? había ¿cierto? un lago pequeño habían muchos árboles y en otra hablan singular había son varios exactly right there was cuando ustedes se fijan en cualquier texto o audio escuchan there was ustedes lo van a usar con una sola cosa es singular ok pero cuando ustedes escuchan there were ustedes van a decir inmediatamente está hablando de muchas cosas es decir está hablando en plural ok acá por ejemplo dice there was lo utilizamos para los singulares ok and there were lo utilizamos para los plurales esa es la diferencia was and where ¿cierto? es el pasado del verb to be ok pero la diferencia entre ambos es que was es para similar para singular and where es para el plural ok that's the difference between the two esa es la diferencia entre ambos ok so si se fijan ¿cierto? el audio estaba todo en pasado ¿cierto? porque estaba hablando de las vacaciones anteriores ok acá por ejemplo tenemos un texto y esto está todo en pasado ¿cierto? acá por ejemplo dice habla sobre las ¿no? ¿cierto? pasado sí, ya lo estoy entendiendo ¿qué más te falta? ya voy ahí sí como yo les decía todo este texto está hablando de pasado si se acuerdan la unidad la última que vimos ¿cierto? a partir del tema de los dinosaurios hasta ahora ¿cierto? todo eso hablaba en pasado si se fijan por ejemplo acá en este texto podemos encontrar por ejemplo it was a wonderful place este was estaría hablando de un lugar o de muchos lugares it was a wonderful place era un lugar maravilloso de un lugar de uno ok estamos hablando de un solo lugar ¿cierto? then here it says there was a small lake había un lago pequeño and there were many trees aquí teníamos el ejemplo anterior por ejemplo si yo les digo there is a cabin near the forest there was a cabin near the forest en ese caso ¿qué sería? there was a cabin near the forest ¿qué sería? estamos utilizando was ¿sería singular o sería plural guys? what do you think? singular sería singular si nosotros decimos por ejemplo there were many things to do at the beach there were many things to do había muchas cosas que hacer en la playa estaríamos hablando de singular o de plural what do you think? there were many things to do en plural en that case sería un singular o sería un plural sería un plural ¿cierto? porque estamos hablando de muchas cosas ok guys lo vamos a dejar hasta aquí because of the sake of time por el tema del tiempo ya no alcanzamos a seguir haciendo las actividades chicos yo lo que les quería mostrar antes de terminar la clase y vos des denme un segundo que compartan enseguida el tema de las tareas ahora en las notas ¿cierto? algunos de ustedes van a encontrar que ya tienen las cuatro notas y están listos ok las personas que ya tienen las cuatro notas están listos no me tienen que entregar absolutamente nada ok pero el resto me debe o pruebas ¿cierto? o notas por las tareas ¿sí Víctor? disculpe ¿yo le debo alguna nota? eso iba a mostrarles enseguida give me a second dame un segundo yo les voy a enviar ahora al final de la clase ¿cierto? hice un compilado de las tareas así que no tienen excusa de no enviarla y no tener su última nota ok pero profe usted sabe si yo le debo alguna porque yo que me acuerdo he hecho todos los trabajos ¿estás seguro? vamos a ver esto espérame ok aquí tengo compartir ¿lo ven en sus pantallas? ¿se ve? sí la primera nota era la primera prueba y aquí la mayoría tiene nota excepción de Benjamín Elgueta Bastián Fernández Felipe Maturana Renato Mera tampoco tiene su nota Trinia Moya Jorge Muñoz tampoco Gustavo Rivas también le falta esa prueba Sepúlveda Vicente Soto que está ahora en la clase tiene que hacer esa prueba y el resto bueno tienen su nota la segunda evaluación ok que también era la prueba esta era la prueba de los hábitats la segunda la primera era de las rutinas diarias ok la segunda era del tema de los hábitats naturales ok y aquí Sebastián Alarcón Oscar Barrera aquí tenemos a Felipe Maturana que también la debe Renato Mera nuevamente Gustavo ok Vicente de nuevo y la última nota la tercera cierto era la prueba sobre el pasado simple ok y aquí Acosta y ahí ustedes cuando tienen los espacios en blanco chicos porque las deben ok desde hoy día en la tarde no veo mi nombre voy a volver a reabrir el tema de las pruebas las voy a volver a ¿cómo se llama? a asignar para que ustedes las puedan revisar las pruebas van a estar disponibles hasta el próximo martes ok Víctor preguntaba Víctor debes esta si la hiciste parece que tú creo que la hiciste hoy día en la mañana entonces la nota va a estar ahí la otra semana si la cuarta se fijan chicos la cuarta nota está casi solo dos personas fíjense dos personas tienen solamente la cuarta nota el resto no tiene absolutamente nada así que chicos tienen que ponerse el día con eso ese archivo de las tareas yo se los voy a enviar junto con el PPT del día de hoy ok profe dígame Tomás acabo de revisar y no debo pruebas y no sé por dónde hago la cuarta nota lo acabo de decir porque la cuarta nota son las tareas son todas las tareas ok la cuarta nota son todas las tareas de las que hablamos por ejemplo y Tomás estaba hablando claro Tomás tiene las tres notas de las pruebas pero le falta la cuarta que es la tarea y que es el caso de la mayoría de ustedes chicos así que deben hacerlas ok alright guys ya chicos profe yo les voy a